Música 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 Dije Voy a volver Voy a sentir No voy a La caí Voy a sentir Voy a sentir No voy a pensar Música 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 Intento 52 Poner Poner Corazón Ya Si como Como mierda Ay Soy un imbécil ¿Puedo compartarte basura? Eh Aquí está el Adiós No digas adiós Ya Pablo aburres Pablo ya acabo Y Y Y Subtítulos Gracias.